Como el hogar, me conviertes en sagario vivo para ti, Jesús, Dios y Salvador. Dentro de la iconografía cristiana se abarca un rico conjunto de símbolos que reflejan realidades espirituales, cuyo elevado significado es bastante explícito, en cierta manera, por figuras charrenas. Especialmente presente ese conjunto se encuentra la eucaristía, la fuente y el culmen de la vida de la iglesia. Y entre diferentes representaciones que la ilustran, hay una que llama bastante la atención, que es la imagen del pelícano, ya que el pelícano extrae de su propio pecho carne para alimentar a sus propias crías. Este símbolo tiene su origen en una antigua leyenda muy difundida en los bestiarios medievales, según la cual el pelícano, cuando hay tiempo de escasez, nutría a sus pequeños con la sangre que sacaba de su pecho con su propio pico. Tan admirable comportamiento condujo a relacionar a esa ave con Jesucristo, el cual ofrece su propio cuerpo en la eucaristía para alimentarnos. Ya en el siglo V, San Jerónimo se sirvió del Salmo 101, versículo 7, en el cual él ya veía simbólicamente el significado de la eucaristía. Y Santo Tomás de Aquino llegó a ser un himno precioso, el cual decía, Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los clímenes el mundo entero. Así que el pelícano es la figura de nuestro Señor Jesucristo, que nos da de comer su carne en la sagrada eucaristía. El Señor te bendiga.